El próximo fin de semana se llevará a cabo la sexta y última fecha del torneo provincial de tenis de mayores en las instalaciones del club San Francisco de la ciudad de Posadas que contará con una buena presencia de competidores de distintos puntos de la provincia. Hay que resaltar que este certamen está creciendo cada vez más por el nivel tenístico que tienen los participantes. Por otra parte, en noviembre se va a estar realizando el torneo máster en el cual tomarán parte los ocho mejores de cada categoría. Para este fin de semana, ya para finalizar el año, tenemos una media de 60, 70 inscritos para confirmados. Y las categorías son la primera, intermedia, segunda, tercera, cuarta y bueno, habilitamos la quinta y damas que normalmente no están saliendo por falta de cuerpo. En esta ocasión, la primera, por suerte, va a ser muy linda. Se anotaron todos los que están jugando normalmente en ese nivel, ¿no es cierto? Y estamos esperando la confirmación de los jugadores del interior. Están por hacer un esfuerzo y venir a jugar el último torneo del año. Y en la categoría principal, como la primera, la intermedia y la segunda, va a haber una premiación así en plata, ¿no es cierto? Para incentivar la participación de los mejores jugadores, ¿no es cierto? Más allá de que se está peleando por el ranking para clasificar el máster, que eso hace que los mejores, por lo menos, estén en esta última etapa que hace que haya muy buen nivel para ir a ver el fin de semana. Estamos organizando algo para el sábado a la tardecita, ¿no es cierto? Principalmente para la gente que viene de afuera, un ágape ahí para recibirlos, para hacer un poco de camaradería y programar las cosas para el año que viene también, ya que estamos cerrando el año.